Tres razones que duelen Y duelen mucho, loco, porque nos quedamos sin Mundial, ¿ok? ¿Por qué se quedó Perú sin Mundial? Tres razones La primera, Australia jugó en su zona de clasificación, ¿ok? No hubiera sido lo mismo jugar este repechaje final de un solo partido Jugar en Asunción, o jugar en Sao Paulo, o jugar en Montevideo O jugar en la misma Buenos Aires O jugar en San José, Costa Rica O jugar en San Salvador, en Centroamérica O jugar en Toronto, Canadá, contra Australia Nosotros sacábamos ese partido de adelante Hubiera sido casi como jugar de locales Jugar en Qatar era jugar en territorio de clasificación australiana, ¿ok? Es la zona de clasificación australiana Para Australia jugar en Tailandia, jugar en Singapur Jugar en Indonesia, jugar en Corea del Sur Jugar en Japón Jugar en la China Es su zona de clasificación, ¿ok? Jugar en Nueva Zelandia Son vecinitos Primos hermanos Es su zona de clasificación, ¿ok? Esa es la primera razón Australia jugó de local Independientemente de que le metimos 10.000 hinchas No, Australia jugó de local Esa es la primera razón La segunda razón, muy importante Australia se jugó el primer tiempo Lo más formidable e inolvidable de la historia de su federación Australia metió, 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 metió Y hizo sucumbir a Perú Doleó a Perú en el primer tiempo No es que Perú jugó mal Australia no le permitió a Perú desarrollar su fútbol ¿Ok? Que entiendan por favor de estas cosas Los que entendemos de fútbol No es que Perú, Perú no jugó mal Australia no se lo permitió Es como el box No es que tú peleaste No es que hiciste una mala pelea El rival no te lo permitió Inolvidable primer tiempo para Australia Inolvidable Muy bien planteado Por el técnico Y la tercera Y la más importante razón De por qué Perú Por qué nos quedamos sin mundial Y por qué lo vamos a tener que ver por la televisión Lamentablemente como Nuestros vecinitos del sur Los chilenos Perú se preparó Para este partido Pensando en el mundial Escúchanme Escúchanme Síganme Síganme Perú se preparó para este partido Pensando en el mundial Por eso cuando Perú Le gana a Nueva Zelandia Yo dije ¡Ay! ¡Qué mal resultado! ¡Qué mal resultado! Gol de Kirch De la Pado ¡Ay! Dios mío No Ese resultado es un horror Ese resultado es de terror Es un terremoto Es malísimo Pero malísimo 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 Porque yo conozco a Perú Ese resultado es un desastre para Gareca Un desastre pero histórico Perú tenía que haber perdido ese partido con Nueva Zelandia O empatado Perú enfrentó a Australia en Qatar Con los ojos puestos en el mundial Australia enfrentó ese partido con Perú Pensando en el partido En ese partido específico No es lo mismo Mientras que Perú Enfrentó el partido pensando en el mundial Australia lo enfrentó Pensando en ese partido Australia enfrentó el partido Y el mundial de manera taxativa Primero dijo Vamos por ese partido Y después pensamos en el mundial Y el arquero australiano finalmente lo definió Definió la fase mundialista Pero Australia entró al campo pensando en ese partido específico Y le importó un huevo que hubieran 10.000 hinchas peruanos en el estadio Perú entró al campo cuando cantamos el himno nacional Lo único que pensábamos era en el mundial Y así nos quedamos en el mundial Yo soy Miguel South Beach, Florida El mar de grado presente Arriba siempre arriba José Quiñones Vive el Perú Carajo Independientemente De la inasistencia a Qatar 22 Dios les bendiga